bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube en lo que es tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se le olvide a su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno mientras el movimiento urbano sigue prendido por las vueltas esquinas el día del betrón sobre el compañero roche rd el cual ya era justo que el compañero anuncia una colaboración él solo sin otros artistas ya que tiene mucho que no lanzó un disco solo y lo pega solo digo solo muchos dirán cuánto peluche lo aparato ya eso hace más de dos meses cuánto peluche y lo aparato y en realidad todo el mundo lo sabe no se puede tapar sol con un dedo no pegaron como pegó el cova como pegó mi contacto los federicos los millones un sinnúmero dedico que roche rd pegó y todo el mundo lo sabe que el último tema que requiere de pegó a nivel que sonó en todos lados fue el cova se tiró el cova dañan el party solo el solo porque lo que es la la tipa de misai esa sonó en realidad pero esa no es de él solo eso fue un remix que lo invitaron a él una canción y él se montó ahí como el bobo bobo que son acompañados con varios artistas pero él solo anunció fiesta y calle fiesta y calle es un disco que producido por un productor diferente alejo imperio imperio récord el que producí el bobo es quien va a producir este disco ahora el cual rochero de ti no mando nuevos colores eso es eso es bueno porque hubo bombón lo hizo f1 fue uno el control el cova lo hizo leo muchos temas duro que mucha gente piensa en que leo que lo va a ser va a ser muchos productores diferentes el cual el compañero lo meritaba ya lo amerita con la carrera del compañero pega un disco urgentemente pero a pesar de todo no se le puede quitar el mérito de que roche es uno de los artistas que aunque no esté pegado y tenga una canción en el top canta y es uno de los más caros eso eso hay que decirlo en realidad pero acuérdense que eso llega hasta un límite ok roche tiene un repertorio que te puede durar dos horas cantando en una tarima y no se le va a acabar la letra que diga las canciones y si es cierto pero también en una era ahora mismo que hay un nuevo talento que pegan y yo no sé qué es lo que pasa así que no y dar los pasos correctos o algo se despegan de una vez el compañero tiene que engancharse en esa ola y pega y ese disco que viene ahora fiesta y calle durísimo esperemos que lo pegue el compañero claro está que lo va a pegar porque yo todavía me quedo me quedo pensando y no sé por qué lo hace la colaboración la en frente el enfrentamiento entre el yala y roche de miren ahora lamentablemente el ya la no está como antes porque el ya la fue al principio de su carrera fue una epidemia una epidemia que fue momentánea fue momentánea porque porque el ya no duró cuatro meses pegado 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 como comenzó son artistas o pegadas efímeras efímeras pero no sabes son que son a corto plazo a corto plazo el ya no sigue tirando canciones pero no siguen teniendo la pegada que cuando tenía mis ojos tan soldado de los partes de los partes que queman o cuando lanzó la primera canción que lanzó el disco con roche y no tienen la misma pegada el público no lo ha cogido como sus inicios mucha gente me han dicho con lo calle pero ángel dior va por el mismo camino no ángel dior sigue pegadísimo pero esperemos que no se deje caer que no se de caer porque ha lanzado varios discos ahora mismo lanzó un disco con la materialista el cual esperemos que se pegue el lanzó también otro otro disco se llama romo y pepa yo creo que que también va corriendo bien tiene 1.4 millones va para dos millones de reproducciones en una semana está bien que lo haga así pero en un vídeo antes en un vídeo le voy a hablar sobre el ya la porque él ya en realidad cayó y en realidad le voy a decir algo una primicia algo que él ya la cayó fue por su pita una de las cualidades por el cual ya la ya no ha escuchado mucho por sus pistas porque si tú escucha la 10 o 8 canciones que tiene el ya la en su canal de youtube si tú escuchas 5 de esas 5 vas a escuchar el mismo ritmo el mismo vi lo único que escucharás letras diferentes el cual él lo dijo en una entrevista que él no va a cambiar su productor grave error grave error porque arte hasta el mismo alfa cambió su productor dj kiko el de lo alca que lo firmó el productor de cali 8 que ya no va a ser dico con chael solamente ahí está aquí con el de lo alca dj kiko entonces rochi innovando imperio efe 1 la y en v1 que grabó ahora que chimbala lo montó en el remix de careta con v1 colores diferentes ya la no ha querido innovar ella no ha hecho un disco con con leo no ha hecho un disco uno nuevo ahora que soltó que fue en colaboración de leo y el productor y el ya la entonces tú te pones a a decir bárbaro pero es verdad ella la tiene que innovar tiene que hacer pasos positivos porque la gente se satura de lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y hasta el que no sabe de música tú le pones tres canciones del ya las repetidas y te dicen pero la misma es la misma porque lo he vivido en carne propia y es que es el vi el vi el vi el ritmo tienen que cambiarlo innovar o cuando viene a él salta con un ritmo o un vídeo de big one o un vídeo de imperio y pega más de lo que él está pegado porque no es que él está despegado pero si ha bajado bastante su algoritmo en youtube y en la calle muchísimo porque ya no lo mismo que antes que el ya la está pegado que el ya la esto que el ya la de todos los muchachos pato eso fue una epidemia que no duró ni tres meses y en la realidad porque muchos dirán de que nada en lo calle pero él sigue pegado si él suena pero no lo mismo ya entonces roche viene con una con algo innovante innovador fieti calle donde él también dijo que se dedico todo el porciento será de imperio récord porque habla de sustancias prohibidas y ustedes saben la nueva ley que lanzaron ahora que no se puede estar hablando de sustancias prohibidas lo digo porque será multado a los artistas ley que yo lo veo súper mal en el mundo artístico del urbano porque los urbanos se catalogan por mencionar sustancias o la calle vamos a enviar la sustancia la calle que la gente en los tigres que tú te ponga trucha en la 42 que el amor y que esto y la gente se identifica con eso muchas personas no porque también hay hay bastantes artistas que tú puedes consumir si a ti no te gusta roche y tú puedes consumir alfa si no te gusta el alfa puede consumir a vapor y vapor y malvi que son malvi que tiene una letra bastante limpia moza en la para hay tondo miguel un secreto mucho locha ahí hay de todo en el género humano hay de todo tipo de artistas el cual tú quieras consumir eso te dará el artista porque hay diferente artista hay mucha gente que consumen a baboni y creen que va a poner a la letra de baboni 100% son limpias y no es así todo el mundo lo sabe que la letra de baboni 100% no son limpias baboni dice bastantes cosas explícitas pero lo dice en doble sentido o lo dice sarcásticamente o lo dice igual que toquicha algunas veces con su doble sentido que que quiero deshielvate ese monte pero ustedes saben verdad lo que ya entonces mucha gente lo saben mucha gente lo saben entonces mi gente esperemos que el compañero roche siga rompiendo y que ojalá y se pegue a la y que y no ve ese nuevo ritmo que viene rompiendo para la calle y la espera que roche rd siga rompiendo comiéndose el mundo que ya era ahora rompí en curazao felicidades para el compañero y cantando en toda la discoteca de aquí ya no ya no tiene para dónde coger en realidad para mi gente y ustedes saben hasta aquí yo que este contenido pero te suscribas activa la campanita y que nosotros olvidar tu comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete